hola amigos bienvenidos una vez más a su canal Frank el handyman en esta ocasión vamos a instalar un gazebo acá en el restaurante de nuestros clientes podemos ver que todo va a ser de madera y aluminio ahí tenemos todos los tornillos ya listos para empezar a montar vamos a armar primero la base para poder tener todo listo y instalar después el techo es importante tener los dados correctos y también utilizar un caladro de esta forma todo va a ser más rápido pues bueno tenemos tener que hacer uno que otro ajuste y con diferentes llaves entonces tenga a la mano toda su herramienta una vez que tenemos todo puesto ahí armazón empezamos a ajustar los últimos detalles para que quede todo bien apretado como podemos ver ya se ve la forma del gazebo o del kiosco como gusten llamarle y pues siempre está bien revisar las instrucciones otra vez para ver qué partes van como pueden ver por acá pues ya estamos preparando el techo de aluminio aquí vamos a poner unas bases que ahí va a ser donde va montado el techo y nosotros empezamos a ensamblarlo desde abajo en el suelo para poder montarlo una vez que ya tenemos todas las bases juntas y lo pusimos y listo teníamos que medir que todo estuviera muy bien nivelado por ahí ya nada más estábamos apretando los últimos detalles ahí ponemos la última parte que esto es lo que va a permitir que venga el techo desde arriba y si en algún momento llueve pues se desliza hacia abajo toda el agua sin ningún problema nadie nadie se moja nada se va para abajo y pues acá ya podemos ver cómo está la estructura del techo armada aquí nada más estamos ajustando unos últimos detalles eran tres partes de aluminio las que iban conectadas ahí en conectadas ahí en el techo para poder después poner la lámina y apretando bien los tornillos con las llaves con los taladros y bueno pasamos ya a montar los aluminios ahí como pueden ver en el techo es una parte donde primero se pone desde arriba y así como se van poniendo las láminas se van conectando con las de abajo bueno eso es en la segunda parte del techo ahí estamos poniendo la parte de hasta arriba hacemos más ajustes terminamos de poner las láminas mientras tanto empezamos a poner las bases al final ya teníamos montado todo y bueno pues así fue como nos quedó nuestro gasivo kiosco muchas gracias que tenga un buen día